Hola amigos, soy Gatotón y hoy quiero enseñaros cómo vive un gatito Frankenstein. Los gatitos Frankenstein no son humanos, viven en las tinieblas, comen pociones mágicas y además de eso llevan una vida muy peculiar. Hoy os voy a enseñar cómo es la vida de Frankenstein en gatito. Es un gatito muy bueno, tiene muy buenos sentimientos, pero tiene una vida muy peculiar. Quiero enseñaros la vida del monstruo Frankenstein. Como veis, a Frankenstein le encantan que le den caricias, le encanta, es cariñosísimo, es un monstruo cariñosísimo, le encanta que le toquen y le den caricias. Pero lo que más le molesta de todo el mundo es que le peguen golpes, odia que le peguen golpes, no quiere que le peguen golpes, lo odia, lo odia, lo odia, lo odia. Y también es un monstruo muy quejica, se está todo el día quejando, 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 quejando sin parar. A Frankenstein le encanta tomar pociones. Toma pociones mágicas para transformarse en diferentes gatitos por la noche. Como veis, Frankenstein gatito puede adoptar el cuerpo de cualquier gatito del universo. Una vez que se toman sus pociones, puede convertirse en cualquier gatito. Además de eso, Frankenstein también es un poco sucio, se tira a muchos perritos, es un poco gocho. ¡No! 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 Pero a Frankenstein le encanta ducharse, le encanta cuando cae el agua, es lo que más adora hacer todos los días. Pero a Frankenstein, a diferencia de otros monstruos, adora el agua, le encanta el agua, todos los días se ducha una, dos y hasta tres veces al día. ¡No! Como veis, la vida de Frankenstein es muy peculiar y también ha llegado el momento en el que Frankenstein descansa. Por las noches, Frankenstein duerme muchas horas. Puede dormir hasta 15 horas al día, imaginaros su vida. Si te ha gustado conocer al gatito Frankenstein, no olvides dejar un like y suscribirte al canal. Y ya sabes que los gatitos nos vamos a la cama, es hora de descansar amigos. Y ya sabes que los gatitos nos vamos a la cama, es hora de descansar amigos. Y ya sabes que los gatitos nos vamos a la cama, es hora de descansar amigos.